Hola, soy Damián Rodríguez, tengo 21 años, soy de Santiago, Las Condes, vivo con mi hermano, mi mamá y mi gatita. Y bueno, de las obras teatrales que he asistido, no han sido muchas, pero la que más me ha gustado es Hamlet, que la vi en el colegio y me gustó mucho porque vi a compañeros míos que la verdad tenían cierta personalidad y al verlo en el escenario me gustó mucho como personificaron la obra. Y bueno, quiero estudiar esta carrera porque me apasiona mucho el poder transmitir las emociones, contar historias y siento que es una muy buena manera de hacerlo mediante el teatro, las películas, el cine. La verdad que ese soy yo y espero les guste. Parece que está detrás de la puerta, por favor, acércate con cuidado, yo no voy a ir, anda tú. Cállate, ¿escuchas? ¿Estás llorando? No le creas, está mintiendo, ¡cuidado!